Hola, hola para todos, espero que estén súper 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 bien el día de hoy Miren el delicioso pescado que les tengo para hoy Es un pescado hecho en la sanduchera Es un pescado que dura nada más 15 minutos en estar con verdurita y papa amarilla Espero que les guste, que lo preparen Y si les gusta, les invito a que vayan a mi canal, le den compartir a la página No siendo más, vamos con los ingredientes y la preparación Para esta preparación vamos a necesitar la sanduchera, una hoja de plátano Un pescado de su preferencia, en este caso son 450 gramos Un pocillo de verdura mixta, papa amarilla, condimento para pescado, sal y pimienta Bueno, la hecha de este pescado es lo más sencillo que hay Luego de que ya lo tenemos bien limpio, yo me lo hice limpiar donde lo compré Ya le di la jugadita, lo que vamos a hacer es sencillo Con un cuchillo y luego vamos a hacerle unas rayitas Las rayitas que normalmente le hacemos al pescado Lo hacemos por este lado y por el otro Y es simple, este es un pescado que nos va a sacar de apuros Es muy llenador, es muy rico Y va a estar en un momentico Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es un adobo especial para pescado Lo que vamos a hacer es untarlo por todos lados Por un lado, por el otro Para que nos quede de buen sabor Y ahora le vamos a colocar la verdura mixta que les he dicho que siempre uso Echamos un poquito de verdura dentro Y vamos a seguir la preparación sobre la hoja de plata Para que no se nos vaya a botar Colocamos la hoja de plátano Y le colocamos el pescado encima Así Ahora le vamos a colocar rodajitas de papa amarilla Le ponemos papa amarilla porque la papa amarilla es más blanca Entonces va a ser más fácil de cocinar Yo solamente le voy a poner dos Por el tamaño del pescado y porque es solo para mí Listo Le ponemos un poquito de sal Le colocamos pimienta Un chorrito de aceite de oliva Y lo cerramos Lo que hacemos es que lo cortamos Si ustedes no tienen de esta hoja Pueden hacerlo con hoja de horno Porque yo inicialmente tengo un video Que lo hice con el papel aluminio Se me cocinó Pero el problema fue que se me estaba pegando el pescado del papel aluminio O pueden engrasar el papel aluminio para que no se les pegue Ponemos a precalentar la sandwichera Antes de poner el pescado Mi sandwichera es pequeña Pero igual yo la dejo medio abierta Y ella se cocina Entonces que vamos a hacer con la sandwichera Ya caliente Lo que vamos a hacer es coger el pescado Así como lo hemos organizado Lo vamos a meter Meter Que le queden las hojas más o menos abajo Y lo cierran hasta el punto que ustedes las puedan Cuando ya le sientan el olor así a hoja Entonces vamos a oprimirlo un poquito Unos dos minuticos y ya Acá han pasado ocho minutos Lo vamos a dejar otros tres minutos más Aquí ya se ve como van saliendo los líquidos del pescado Eso quiere decir que ya prácticamente está listo Tiene un olor delicioso En el transcurso del tiempo de la cocción Vamos apretando Para que esté más ligero el pescadito Aquí vemos que está ya chorreando Los juguitos Entonces lo que vamos a hacer Es colocar una servilleta para que absorba Aquí ya pasaron 15 minutos Miren como se ve Para mí ya está listo Vamos a ver como quedó Vamos a pasarle la Con mucho cuidado lo colocamos Donde lo vamos a servir Y vamos a ver que tal quedó Miren como quedó Aquí podemos ver que quedó Como a zapata como quedó El pescado quedó Super bien cocinado Miren La papa blandita Recuerden que deben poner la papa En rodajas pequeñas Para que no se les demore tanto Y así de fácil fue preparar Este delicioso pescado Recuerden que a mí se me fueron 15 minutos Por el tamaño de mi pescado Ya ustedes tienen que ir calculando El tiempo Dependiendo del tamaño Del pescado que vayan a preparar Espero que les haya gustado Esta receta Ya saben que si les gustó Los invito a que se suscriban A mi canal de YouTube Y que me sigan en Facebook Si le hacen fotos A la receta También la pueden subir En los comentarios Y cualquier inquietud Me la pueden dejar También en los comentarios Me despido Un besito para todos ¡Gracias!